Hola a todos y a todas, ya estoy aquí otra vez, esta vez voy a hacer un vídeo cortito de una rosa muy sencilla y a la vez un poco extraña que me encontré el otro día, porque bueno, alguien me ha pedido que hiciera una review, entiendo que es una revisión de estas acuarelas que me compré en Aliexpress, porque bueno, me gustan mucho los packs de muchos colores en general de todo y esta cajita de acuarelas venía con 90 colores y está un poco, está un poco machacada, lo pongo aquí que se vea, está un poco machacada porque es la caja de acuarelas que uso para pintar con mi hija y que aunque le gusta mucho pintar y se le da muy bien, pues tiene, ahora justo ha hecho 6 años, pues con 5 años pintaba con ellas y bueno, me he mezclado los colores y tal. Pero me la compré porque me gustaba mucho porque venían 90 colores, 50 que son los mismos que se puede encontrar en este tipo de acuarelas de Aliexpress de los packs de 50, son los mismos colores y luego estos de aquí que son glitter, purpurina y neón. Hice ya una revisión de estos colores en los que probaba pintar encima de cartulina negra porque decía en la descripción que cubrían que se podía pintar encima de cartulina negra y es verdad que se ve más en cartulina negra que en papel blanco. Aquí tengo la prueba que hice sobre cartulina negra, no sé si se verá mucho, según como refleja se ve más y según como se ve menos. Y bueno, esto sería, estarían así, corresponderían, pues estos colores corresponderían a esta disposición de colores. Pues este neón rosa sería este, naranja y así sucesivamente. Así que claro, se ve que cubren. Al principio de pintar no se ve mucho, cuando se van secando se vuelven más opacos y se ve más. Intenté hacer una acuarela con estos encima de negro, no me quedó muy bien. Luego os pongo el enlace, si me acuerdo, para que lo veáis. Y no he vuelto a experimentar en este campo de la acuarela sobre color negro. Me gusta más para las cosas que hago pintar sobre blanco y entonces pues juego más con estas. Algún toque he dado de purpurina por encima de algún color, pero solo para en plan eso, un toquecito de brilli brilli. Bueno, pues nada, para hacer esta segunda revisión, un poco más centrada en los colores normales, pues voy a hacer una rosa que tengo aquí, una referencia. Luego si me acuerdo pongo la imagen. O la pongo en una capa en el vídeo, que luego nunca me acuerdo. Y lo voy a hacer con colores naranjas. Estos colores están muy bien, cubren bastante. No sé qué resistencia a la luz tendrán, pero a mí como colores para pintar y sin la intención de exponer ni preocuparme por la duración de la obra, la verdad es que está muy bien, ¿no? La relación calidad-precio. Las pastillitas son muy pequeñitas, pero bueno, por lo que he pintado, cunde bastante. No hace falta poner mucha cantidad. O sea, en eso sí que responde como las acuarelas normales, que con poca cantidad ya pintas. Contra más agua pongas, pues más sea clara. Contra menos agua, pues más oscuro y más opaco. Bueno, pues me voy a centrar un poco en esta gama de aquí. Básicamente voy a pintar con estos colores, que son aquí en la caja, son estos de aquí. ¿Vale? Pues este sería el permanent yellow, o sea, amarillo permanente, orange yellow, amarillo naranja. Para mí este más bien es yema de huevo. Yo le llamo amarillo yema de huevo. El orange, o sea, naranjas secas y el orange red, que es el naranja rojizo. Pues más o menos voy a tirar por aquí. Seguramente para hacer algún sombreado, pues mezclaré o con este bandai brown que me gusta mucho, o a lo mejor cojo otro de la gama de los azules, como este índigo, para oscurecer con complementarios. Eso ya lo iré viendo. Para pintar usaré el pincel que viene por defecto. No lo voy a abrir, viene dividido en dos, porque si no, no cabe en la caja. Viene aquí dividido en dos. Y es pequeñito, pero bueno, tiene capacidad suficiente, por eso lo uso para ir a pintar por ahí a la montaña. Y bueno, yo le pongo el tapón. Este es el tapón. Se lo pongo aquí, porque como es muy cortito, pues para que sea más agradable trabajar con él, le hago como con el tapón. Nos sirve para hacerle la extensión al mango del pincel. Bueno, pues primero que todo... Ah, sí, el tipo de papel. He cogido este papel, que es de un bloc de acuarela que tengo. A ver si sale entero. Este... Este bloc de acuarela, que es de Canson. No sé si sale aquí de Canson. Bueno, a mí me ha costado 7 euros con 10, pero bueno, no sé si en otros países con dólares o con otro tipo de moneda, no sé lo que costará. Pero bueno, que es un tipo de bloc que... Que bueno, sale bien de precio, tiene 300 gramos, un gran gramaje. Y bueno, a mí me gustan los resultados que me dan y es fácil de encontrar. Yo lo encuentro en la papelería que voy, aquí en Sardañola, que se llama Carlin. Pues ahí encuentro este... este bloc fácilmente. Bueno, aquí tengo preparado también papel de váter de color rosa, que le encanta a mi hija. La taza con agua, que no la pongo en el plano porque está bastante sucia. Un godet de acuarela, que tres cuartas partes de lo mismo. Como no solo lo uso para acuarela, sino que lo uso para muchas más cosas, pues ya no consigo quitarle el color del todo. Y bueno, voy a hacer el dibujo así, viviendo al límite, sin boceto ni nada, con un lápiz al óleo de Brut Funer. Este se llama Autum Glory. Tiene nombre porque forma parte del pack de 520 colores al óleo de Brut Funer. Y bueno, ya sabéis, que me encantan. En fin, voy a dibujar directamente porque una rosa es una rosa y si me sale un poco diferente, sigue siendo una rosa, no es como si hiciera un retrato. Y se trata de ir directos al grano. Que en este caso es probar las acuarelas. Ya veis que es una rosa muy extraña. Pero la vi y me gustó. Estaba en una boda este fin de semana y como iba con mis hijos pequeños, el pequeño no aguantó ni cinco minutos de ceremonia y me lo tuve que llevar fuera. Y fue el resultado que tenían toda una hilera de rosales de diferentes colores y esta me llamó mucho la atención. Pues ya está, más o menos, esta es la rosa. Curiosa, ¿verdad? Pero además, bueno, aquí hay luces y sombras, pero eso ya lo haré con la acuarela. Bueno, pues empezaré por el color más clarito. Que se lo daremos, bueno, por el más clarito no, porque me vendría aquí. Voy a darle el segundo más claro, que así ya le puedo dar por aquí. Ir de izquierda hacia derecha porque soy diestra y me va mejor. Pues voy a coger, como había dicho, el orange, ¿eh? Naranja, a secas. Me lo voy a poner, a ver dónde estoy, aquí. Me lo voy a poner un poco, voy a apartar este y lo voy a poner. Lo voy a poner en el godet porque, aunque no tengo que mezclar colores, si voy variando la cantidad de agua me va a variar también el color. Y me gustaría que la primera capa fuera bastante uniforme. Veo que esta pestañita la voy a poner así para arriba. Porque si no me hace como de resorte. Aquí tengo un cacho de papel, un trozo de papel para hacer pruebas de color. Y bueno, este no sé si sale, sí que sale. Este sería el color, pero, como he dicho, no me quiero arriesgar. Le pongo agua apretando, este tipo de pincel de cámara. Apretando saca agua. Y como, bueno, lo que estaba diciendo, no me quiero arriesgar a que no me quede el color uniforme. Por eso me lo preparo aquí, para que todo tenga la misma cantidad de agua y, por tanto, el color final sea el mismo. Vale, me está más clarito. Luego yo puedo ir, aquí hay una zona que es más clara, la puedo ir degradando. Pero, si ya tengo preparado el color, voy más tranquila. Bueno, pues ahora sí. Vamos para allá. Retiro un poco esto. Que así estoy yo más centrada. Bueno, y sigo teniendo reflejos porque sigo pintando en el mismo sitio, con la misma iluminación, en lugar de buscar alternativas. Más que nada para poder seguirme quejando de los reflejos, como excusa, por si algo no sale mal. Bueno, la sensación de pintar es agradable. Voy con estos colores. Parece que cubre bien. El pincel de cámara, pues, está chulo. Aquí ya voy a degradar un poco, limpiando el pincel. Estirando. Y enseguida continúo. Para que no me quede la pincelada marcada. La verdad es que, quitando el factor de resistencia a la luz, que no sabemos cuál es, porque no he hecho ninguna prueba, es muy agradable pintar con ellos. Aquí también, otra vez, limpio. Para poder hacer degradado y rápidamente me vengo por aquí, porque si no, se me seca. Pero esto no porque sean estas acuadelas, ¿eh? No, porque las acuadelas en general, tienen un tiempo de secado rápido, y si se nos seca la pincelada, pues ya nos queda, ya nos queda marcado. Ya nos queda el trazo, la pincelada, en este caso nos queda marcada si se seca. Aquí que me he acumulado pintura, limpio, seco, y puedo recoger el exceso. Con estos pinceles cuesta más recoger el exceso, porque siempre están como más húmedos. Bueno, pues aquí he dado una primera capa. Yo creo que el resultado tendría que ser bastante uniforme, quitando las zonas que he aclarado. Pero vamos a dejar que siga secando mientras continuamos avanzando. Vale, voy a preparar un poquito de amarillo, que habíamos dicho que se llamaba este, Orange Yellow, que es este de aquí. Me lo voy a dejar aquí aparte. Porque le voy a dar aquí una primera capa de este color, que es esta zona es más clara porque le damos la luz, y un poquito por aquí y lo degradaré. Manía de mojar en el vaso, que si tengo aquí el pincelada lleno de agua. Lo mezclo un pelín con el naranja, porque lo veo muy amarillo. Ahora se parece más. Y voy a empezar a darle por aquí, intentando no tocar a este para que no me haga un traspaso de pintura. Bueno, degradar parece que degrada bien también. y hunde el color bastante estiraremos por aquí también un poco para cundir cunde mucho también el color por eso digo que las pastillas sean pequeñitas bueno vamos a ir al degradado empiezo desde aquí para el más claro podía hacerlo al revés también pero me ha dado por hacerlo así vamos a dejar que se seque por aquí voy a continuar por este dándole el tono naranja y luego ya lo oscureceremos con algún otro color el pincel de la caja va muy bien que yo he tenido pinceles de estos de de depósito de cámara de agua que van bastante mal y este va bien lo que sí que yo para cierto tipo de pintura de acuarela más de mancha me gusta un pincel un poquito más suave un poquito más más flexible quizá es un poco rígido para mi gusto pero está muy bien dejaré que seque por aquí porque aquí tengo que darle naranja también pero si no se me irá para los lados así que voy a dar un poco el naranja que va por aquí voy a oscurecer un poco con un poco de azul muy poquito para neutralizar voy a usar el azul lindigo voy a usar el azul lindigo que se parece mucho a Prusia un poquito más es que no hay que pasarse porque enseguida ciña un montón voy a coger naranja para degradar vemos que admite bien las capas la acuarela también aquí no entiendo qué es esto hay que una parte de luz no entiendo mucho bueno, veo que las capas lo admite muy bien sí, me gusta mucho en este sentido aquí como hay como una textura os pinto con el pincel un poquito más en seco para darle esta sensación de textura del pítalo o sea, aquí me interesa lo contrario que normalmente que se vea un poco la pincelada marcada vale voy a hacer el mini pétalo este de aquí y voy a coger el naranja que habíamos dicho y el red orange que por cierto está más sucio que yo que sé y lo que quiero hacer es el color con más agua para que quede más flojito pero que tenga este tono un poco más rojizo seco un poco porque es una superficie pequeña aquí ahora falta también dos capas y aprovecho ya que estoy y me voy por aquí bueno, pues he vuelto parece que haya pasado un segundo pero han pasado un par de días y nada, voy a continuar donde lo dejé no sé ni por dónde me había quedado no sé qué fue lo último que hice pero bueno más o menos la primera capa incluso las segundas capas en algunos sitios ya están hechas y vamos a ver pues cómo se pueden ir añadiendo capas y consiguiendo los colores de esta rosa y a ver cómo responde la acuarela en principio todo el experimento del otro día pues muy bien habían aguas por aquí pero esto es lo típico que puede pasar al difuminar que si no lo haces en el momento justo ya el agua busca como su equilibrio y te salen estas ramificaciones pero que también queda chulo y forma parte de la pintura a no ser que quieras expresamente por algo muy concreto un fondo súper uniforme pues a mí esto no me molesta especialmente y bueno aquí que había mezclado un poquito más con el pincel en seco veo que ha quedado muy bien y bueno vamos a continuar habíamos usado el amarillo permanente el orange yellow naranja amarillo amarillo naranja el naranja orange y el orange red habíamos empezado a usarlo para que había puesto un poquito para que fuera un poco más rojizo ahora voy a trabajar más directamente con el orange red y luego seguramente haré otra capa con este mismo pero neutralizándolo un poquito más con el índigo porque tiene en algunas zonas un color un poco más frío a ver qué tal queda bueno pues a ver no sé si entran las acuadras en el plano voy a poner esto más por aquí oh qué escándalo esto es esto de aquí lo que hace es que si lo tienes desplegado como que levanta la caja por eso yo lo tengo hacia arriba para que la caja esté ahí bien apoyada en la en la mesa aquí tengo los colores del otro día porque las acuarelas se pueden recuperar aunque estén secas se mojan otra vez y se recuperan vale pues vamos a dar una capa con el habíamos dicho el orange orange red y empezaré dando por aquí que aquí tiene un poco más de rojizo y ya iremos para acá vale pues mojamos es este de aquí podemos apretar la cámara de agua y soltar ahí unas gotas de agua un poco más también podemos usar una pipeta pero como este tiene cámara de agua pues ya nos va bien así lo voy a poner aquí para hacer lo que decía asegurarme que siempre tengo el mismo color que no por por poner distintas cantidades de agua se me aclare más o al contrario me quede más intenso vale pues tal y como lo tengo ahora yo creo que ya me serviría se ve la prueba creo que sí acercaremos un poco más vale pues vamos para allá voy a poner un pelín más de agua a ver para no quedarme corta ahora que lo estoy poniendo encima de naranja la cosa cambia y veo que me falta más pintura así que voy a intentar darle un poquito más de intensidad la percepción cambia mucho de probar un color sobre blanco o probarlo sobre otro color por aquí voy a difuminar ya estoy huyendo al límite porque veo que no tengo papel de váter preparado muy mal la cual era siempre es muy importante tenerlo todo súper bien preparado para no tener accidentes porque ahora seguramente me quedan aquí ya ramificaciones de la pintura pero bueno mira también me sirve para que veáis cuáles son los errores más comunes no tener el papel preparado porque el papel es muy necesario para poder secar el pincel sobre todo este tipo de pincel que se mantiene bastante húmedo para poder hacer un buen degradado bueno ya veremos lo que sale he vuelto con el papel de váter y también me he traído mi secador para manualidades y bueno espero que no quede mal del todo debido a mi despiste vale pues continuamos con el color este que teníamos aquí se lo voy a dar tal cual un poco por aquí para que sea más oscuro que aquí tiene que ser más oscuro luego ya lo mezclaremos con el índigo para neutralizarlo un poco y oscurecerlo y oscurecerlo Gracias por ver el video Voy a darle aquí esta sombra y luego sacaremos un poco con el secador. Y luego sacaremos un poco con el secador. Bueno, he estado aquí dando varias capas, difuminando un poco y veo que lo que decía, que lo admite muy bien. Y bueno, voy a dar aquí una capa más, pero con un color más rosado, porque aquí veo que tiene un color más rosado. Y he estado mirando y estoy entre darle el rose powder o alizarin red. No sé si alizarin, o quizá un poco de los dos, porque en una zona aparece más de un color y la otra más de otro. Pero bueno, lo que decimos que luego sobre un color ya aplicado la cosa cambia. Bueno, voy a empezar con el alizarin red. A ver qué pasa. Vale, pues vamos ahora con el rose powder. Voy a hacer lo mismo, le voy a dar directamente. Voy a darle un poquito más de oscuridad. Voy a darle un poco más de oscuridad aquí y aquí. Para mayor contraste. Voy a darle un poco más de oscuridad. Y ya está. Bueno, podríamos hacer más capas. Quizá por ahí podría hacerme una de naranja por encima de todo. Bueno, vamos a hacerla. Sí, es como quedaría con las acuarelas. Las acuarelas de Aliexpress. Que bueno, yo creo que están muy bien, como ya he dicho. Y nada, si queréis, si os gustan las técnicas mixtas como a mí, pues ahora yo le haría unos toquecitos con los lápices de colores al óleo. También podéis darle los toques con lápices acuarelables. Bueno, pues en esta última revisión de las acuarelas de Aliexpress, mi conclusión es prácticamente la misma que en la anterior. Para el precio que tienen, son unas buenas acuarelas. Y su punto fuerte, para mí sin duda, es la gran cantidad de colores diferentes que trae la caja. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos pronto. Adiós. 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 ¡Gracias!